El presidente Nacional del Partido, Fuerza por México, les va a dar un comunicado. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. El día de hoy les queremos comunicar que nuestro candidato sigue y seguirá siendo Hánix. Y está más firme que nunca. Repito, sigue y seguirá siendo Hánix y está más firme que nunca. Esto es un acto más de desesperación por parte de la mafia del Partido Verde, que durante muchos años tuvo la confianza de la ciudadanía y los ha venido traicionando una y otra vez. Y es por eso que la gente no quiere más los abusos y la corrupción en el cual está inmersa el día de hoy Cancún. Y lo que está sucediendo el día de hoy, amigas y amigos, es un acto de desesperación. Porque saben que van a perder Cancún y que Cancún los quiere fuera. Nuevamente venimos a exigir que pare esta persecución en nuestra contra. Se quiere fraguar una elección de Estado y no lo vamos a permitir. Les queremos mandar un mensaje al aparato de gobierno. Saquen las manos del proceso. Dejen de querer ensuciar una fiesta ciudadana y democrática. Queremos transmitir a todos los ciudadanos de Cancún. No se dejen engañar. Esto es parte de una guerra sucia en nuestra contra. Porque los de siempre no quieren perder sus negocios millonarios y los privilegios al amparo de las administraciones corruptas que gobiernan esta ciudad. Y saben que esto pronto va a cambiar. Nuestro candidato es y será Canics. Y nuevamente Canics. Muchas gracias a todas y a todos por venir. El día de hoy no habrá más declaraciones. Gracias. Se están prestando a las autoridades del Instituto Electoral, del Tribunal. Muchas gracias. Hay que cerrar el silencio entonces. Por cuestiones legales tenemos permitido hacer un comunicado y hasta ahí. Muchas gracias a todos por venir y nos ayudarían mucho para transmitirlo a la ciudadanía. ¿Me repites tu nombre? Alejandro Meléndez Claviot. Gracias. Con permiso. Buen día. Gracias. Gracias.